Hace momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, 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 los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Silencio, senadores, diputados, por favor. Por favor. Y por primera vez. Y por primera vez. Por favor. Y por primera vez. Enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas y que comprometiesen en largo plazo, sin default, sin cepos artificiales. Hubo, sí, la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Estoy convencido, realmente convencido, de que lograr un equilibrio fiscal sin parches en los presupuestos del 2020 y 2021 será el hecho, el acto de justicia social más importante que hayamos hecho en 70 años. Porque el déficit fiscal es el causal principal de la inflación y la inflación es el causante de la pobreza y el estancamiento de este país. Desde el primer momento, desde el primer momento, les dije que mi objetivo era reducir la pobreza. Y les pedí que mi mandato fuese evaluado según como avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Pobreza cero es un horizonte. Es lo que nos guía el rumbo hacia donde vamos. Y lo primero que hicimos fue poner la verdad sobre la mesa. La pobreza no desaparece porque se deje de medir. Recuperamos el INDEC y volvimos a ver la realidad. Teníamos una pobreza del 32,2%. Pero ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad que había sido maquillada, manipulada, con una inflación contenida por cepos y prohibiciones, con tarifas irreales, con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que podíamos vivir en una realidad que no era. Como si los problemas desaparecieran al no prestarles atención. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante dos años seguidos. En los cuales casi dos millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente, producto de lo que describí recién, la pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Pero insisto, si hoy tenemos estos datos es porque medimos y decimos la verdad. Lamentablemente, lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal por Hijo, que hoy tienen 4 millones de beneficiarios. Este año esperamos una baja sustancial de la inflación que será un alivio para todos. Pero no se es pobre solamente por lo que se gana a fin de mes. Esa es solo una de las dimensiones de la pobreza. La del bolsillo, por supuesto, muy importante. La pobreza y ese núcleo duro de pobreza estructural tiene que ver también con la libertad y la dignidad perdida. En estos tres años fuimos a las raíces del problema para que la pobreza estructural que nuestro país multiplica hace décadas empiece a bajar. Y empieza a bajar cuando hay un Estado que se propone cambiar en serio. Se cambia en serio cuando se termina el clientelismo y el uso político de los pobres. La denigrante costumbre de pedirles que vayan a marchar o a votar a cambio de un favor. Se cambia en serio cuando se vive en un barrio popular y se tiene una oficina del Estado a la que se pueda acudir a hacer cumplir sus derechos y no se es sometido al puntero o al narcotraficante. Se cambia en serio cuando la ambulancia puede entrar al barrio porque se pavimentaron más de 4.000 cuadras. Se cambia en serio cuando un millón y medio de personas consiguen acceso a cloacas y cuando 817.000 personas pueden ahora abrir la canilla y ver salir agua limpia. Se cambia en serio cuando gracias a la reparación histórica que aprobó este Congreso más de un millón de jubilados reciben más de 6.000 pesos adicionales por mes. Y se cambia en serio cuando más de 114.000 chicos son cuidados en 1.614 espacios de primera infancia construidos en todo el país mientras sus familias, especialmente sus madres, salen a trabajar o a estudiar. Y digo, y digo, y digo, especialmente sus madres porque todavía son ellas las que más se ocupan del cuidado de sus hijos. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres requiere profundizar ese cambio cultural hacia una verdadera crianza compartida. Se cambia en serio cuando en las zonas más vulnerables el Estado se acerca con información, educación y herramientas para que los adolescentes puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su proyecto de vida. Se cambia en serio cuando empezamos a restituir los derechos de las miles de niñas víctimas de abuso sexual. De las muchas formas de violencia contra las mujeres la violación es la más ultrajante de todas. Es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Por favor, por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarle sus derechos. Perdón, me dicen que usted no es diputada. Podría retirarse del salón. Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Se cambia en serio cuando ordenamos, transparentamos y reformulamos los programas sociales porque el 63% de los que los recibían no habían terminado el secundario. Hoy, el 86% de las personas que reciben un plan estudian o se capacitan en un oficio para tener herramientas y acceder a un trabajo. Se cambia en serio cuando el Estado reconoce que la inseguridad no es una sensación y trabaja de forma federal para bajar la violencia en los barrios asociada en gran parte al narcotráfico y al crimen organizado. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras como en la frontera norte que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Por favor, silencio y si usted no es diputada tiene que salir del recinto. No es para diputados electos es para diputados que hoy están ejerciendo. Se cambia en serio cuando antes un barrio que era tierra de nadie hoy con la presencia del Estado, de la gendarmería como en el caso de la Villa 1114 en tres años se redujeron los homicidios de 28 a 2. se cambia en serio cuando la droga no llega a los barrios porque la incautamos y quemamos como nunca antes cuando desarticulamos bandas y detenemos narcotraficantes y cuando enfrentamos otras mafias como la destrata de personas. Entonces es cierto que la pobreza está volviendo a los niveles de antes pero poco a poco estamos generando las condiciones para que cada argentino no importa el lugar donde haya nacido pueda proyectar su camino de vida sin sentirse maltratado ni sometido ni negado. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. El año pasado les pedí e insistiré este año insistiré este año enviando un proyecto de ley que modifiquemos un artículo de la Ley Nacional de Educación aquel que no nos permite informar globalmente totalmente sobre las evaluaciones de calidad de las pruebas que hacen nuestros hijos. Los padres merecen saber la verdad la verdad de la calidad de educación que reciben los chicos para poder actuar e involucrarse y asegurarse que sus hijos el día de mañana accedan a un buen trabajo. Para crear trabajo de calidad tenemos que crecer como país. tenemos que generar movimiento y hacer que la rueda gire y gire cada vez más y más rápido. Necesitamos más fábricas que produzcan más pymes que contraten más empleados y se transformen en grandes empresas. Necesitamos seguir potenciando la economía del conocimiento esa que genera valor y trabajo a partir de saber y las ideas. Hoy ya se exportan 6.300 millones de dólares y tiene aún el enorme potencial de crecimiento. Necesitamos productores que exporten por primera vez emprendedores que lleguen con sus productos a mercados que jamás habrían imaginado. Todo eso genera más trabajo. insisto 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 que sus insultos sus gritos no hablan de mí hablan de ustedes señores. ¡Hablan de ustedes! Vivir en democracia es educación es respetar al otro es escuchar y dialogar y estoy acá porque me votaron los argentinos señores. Estoy acá porque me votaron los argentinos. Desde el Estado estamos creando las condiciones para lograr ese crecimiento que necesitamos. En ese camino hay obras fundamentales que había que hacer y que nadie hacía porque demoraban tiempo y tenían por lo tanto poco rédito político. Estoy hablando de las obras claves para el desarrollo energético de caminos y puentes de puertos aeropuertos que modernizamos e inauguramos de los 2.800 kilómetros de autopistas construidas y en construcción de los 20.000 kilómetros de rutas pavimentadas cifra equivalente a lo que se había hecho en los 65 años anteriores. Cada obra que se termina genera una nueva oportunidad. Esa ruta autopista que se inaugura permite que lo que se produce sea transportando bajando costos y reduciendo tiempos además de generar seguridad y evitar accidentes. Ese puente que antes no existía y hoy conecta ciudades antes desconectadas y gracias a ello cientos de miles de argentinos pueden vincularse en menos tiempo y con más seguridad. Ese puerto y ese aeropuerto que inauguramos permiten que miles de productores puedan exportar más barato y que el turismo tome impulso como nunca antes. Ese impulso genera además nuevas oportunidades en restaurantes en hoteles en parques nacionales en comercios de pueblos y ciudades. En estos tres años logramos avances inéditos. Para poner algunos ejemplos hicimos una renovación integral de la línea Belgrano Cargas algo que nos hacía hace 70 años.